Eduardo Antonio Gómez Ospina y Juan Esteban Moreno Tuberquia fueron enviados a la cárcel por su presunta responsabilidad en el homicidio de Evelio Antonio Reynosa Bedoya, de 76 años de edad. Según el ente investigador, los hechos ocurrieron el 3 de agosto de este 2020, en una finca ubicada en la vereda El Silencio, en el municipio de La Celia, Rizaralda, lugar donde el adulto mayor se desempeñaba como recolector de café y quien aparentemente se encontraba solo en la zona de corte cuando fue víctima de disparos con arma de fuego y múltiples heridas con objeto contundente, lo que le provocó la muerte. La agresión al parecer estaría ligada a un ajuste de cuentas o a una venganza derivada de la comercialización de estupefacientes. Los dos presuntos homicidas fueron capturados el 24 de agosto a través de una orden judicial por parte de la Sijín de La Celia. Uno de ellos fue capturado en una finca y el segundo en plena vía pública. A esas personas les imputaron los delitos de homicidio doloso agravado con concurso de fabricación, tráfico o portes de arma de fuego o municiones agravado, cargos los cuales no aceptaron.